buenos días como están mi queridísima gente estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal para apoyar el canal y para apoyar el criadero algo bastante sin sencillo y fácil le pueden dar like compartirlo con sus amigos o dejar un super gracias arrancamos por aquí como ustedes saben en el vídeo anterior cuando le mostré la paloma ustedes saben que tuve que atrapar el macho y quitarle el hilo ya que estaba perdiendo lo que eran los dedos y no queríamos eso pero ustedes saben aparte de eso los huevecillos estaban caqueados por un momento pensábamos que el palomo macho iba a dejar lo que eran los huevos y los huevos no iban a nacer era algo bastante una atención bastante fuerte pero lo importante de esto fue que le quitamos el hilo a lo que fue el palomo macho entonces vamos a ver ahora qué está sucediendo con los huevos a ver si ya empezaron a nacer ya porque ya estaban ustedes saben que estaban caqueados y todo eso pero queremos verlo como están vamos allá de este lado tenemos la hembra que es la paloma hembra ustedes saben ya la paloma hembra ya ha obtenido más confianza con nosotros desde la última vez bueno aquí le voy a mostrar lo que son los palomitos pero no hay ustedes saben que en un momento ella cada vez que no veía lo que hacía era que se mandaba ahora ya no se está mandando debido a que están haciendo lo que son los pichoncitos de la paloma vamos a ver como si se quiere mover y no se movió y el primer legendario super sello y ya se está abriendo bueno miren la paloma ya dónde está y este es nuestro primer pichoncito bueno el otro ya está saliendo por ahí y vamos a dejarlo tranquilito porque nos queremos no queremos no queremos que la paloma agarre mira ya no se está poniendo yo ahora sí bueno estos han sido unos momentos de tensión aquí en el criadero tantos momentos de tensión es porque la lluvia se lo podía llevar ustedes saben que por aquí también hay ratones pueden llegar los datos y también comérselo es una atención pero nacieron entonces vamos a esperar ahorita en la tarde que es que regrese el palomo macho para ver si se queda con los con los pequeños con los pequeñas las pequeñas crías y también aparte de eso para ver si está mejor del pie como le dije ustedes es de las patas ustedes saben que la pata estaba casi por perderla y tuvimos que hacerle eso ayer pero está nipido y estamos contentos por aquí ya que han empezado a nacer y esperábamos eso al principio creíamos que iban a nacer el mismo día que empezó a caquear no fue así duró casi dos días yo mal dos días hablamos con el meteoro que despertó en gallo pero el meteoro no dijo que si no nacían el mismo día ya estaban bañando los huevos entonces lo pusimos a calcular y el meteoro es experto en gallo no experto en palomas y ahí están ahorita nos reímos con el meteoro un rato después que él vea los pichones según el meteoro los huevecillos ya estaban dañados porque no hubieran nacido pero están nítidos entonces en la tarde pasamos por aquí para ver cómo el macho se va a comportar luego que vea su cría queremos ver este momentito a ver porque él no lo ha visto creo que no lo ha visto llamar cómo es cómo se comporta creo que lo podemos grabar este momento épico cuando el padre por primera vez de su pichón citó esto lo vamos a hacer aquí en el tríadero seguimos por aquí y en la tarde seguimos grabando esta parte bastante nítida así que estamos seguimos por aquí mi gente vamos a ver cómo siguen los pichones de la paloma bueno que ha ocurrido aquí hoy lo sorprende lo sorprendente le voy a mostrar ahora mismo miren ahí hay otro de los pichones que están haciendo miren ustedes ven ese cacarón que está ahí si nos ponemos a calcular deberían de haber más cacarones porque los cacarones ni siquiera agarramos nosotros mismos y lo hemos y lo movimos lo que hizo fue una de la paloma la paloma hembra recogió un pedazo del cacarón y el cacarón se lo llevó volando para aquel lado y se hizo este proceso para que no le caiga hormiga le voy a mostrar donde hay otro trozo del cacarón está fuera que me voy a llevar el pasito para que ya no se vaya a estresar ok 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 pero aquí esta fue un pedazo del cacarón miren lo ella parece que lo dejó de ese lado al parecer no sé si fue por los si fue por para que las hormigas no lleguen ni nada de eso o por si acaso los burones quieren comérselo piensen que hay que esternido y no se den cuenta con un pedacito de cascarón vamos a seguir observando lo aquí ya el macho llegó por un momento y lo hizo muy rápido el macho sólo duró aquí sólo dos horas luego de dos horas lo que hizo el macho fue que se fue en dos horas fue lo único que duró lo único que duró el macho fueron dos horas voy ahora entonces mi gente seguimos por aquí vamos a ver cómo sigue esto ya vimos que la hembra podemos ver los que carones de huevo para un lado y todo un pedacito de lo que fue el cacarón de huevo de aquel lado dejó otro eso es para mí que es para que no lleguen las hormigas o para que los burones se confundan o los ratones piensen que deseará de que está el nido empiecen a buscarlo y para allá bueno seguimos por aquí vamos a ver cómo sigue esto mañana así seguimos listo mi gente bueno estamos por aquí ya llegó el palo el palomo macho vamos allá pero por aquí alimentando las crías vamos a ver esperemos que el cascarón esté ahí todavía como ustedes saben que está agresivo con sus hijos bueno ya llegó podemos trabajar para ver la pata no era bueno la pata está mucho mejor y todo va bien por aquí bueno lo que vamos a hacer es que vamos a pasar mañana por aquí a ver qué tal está esto por aquí bueno ya vamos con el día 2 vamos a ver cómo están los pichones como ustedes saben que se lo estaba mostrando ya a uno le quedaba un poquito de un cascarón y vamos a ver cómo están los pichones ustedes saben que nacieron amarillito ahora nos hemos percatado de algo que el macho está un poquito más activo que la misma hembra el macho llega y le da comida a los pichones bueno y ahí está miren cómo salió la madre vamos a darle el verdadero ángulo lo más interesante de esto es que son amarillito si recuerdan bueno hay uno ya que saben han abierto los ojos y nada de eso pero si recuerdan que daba un cascarón de lo que eran los huevos y la hembra lo que hizo porque movió el otro plazo del cascarón normalmente el macho ahora mismo está llegando a traerle la comida vamos a seguir observando a ver si la hembra también le da de comer pero por ahora la hembra lo que lo está calentando el macho que está trayendo la comida bueno un tema bastante interesante lo que es esto de la paloma por aquí en el criadero vamos a pasar más tarde a ver cómo siguen los pichones así que estamos seguimos por aquí bueno y ahora si se está poniendo la cosa bueno estoy súper contento ya que nacieron los pichones de la paloma por aquí está la hembra descansando vamos allá yo me lo vamos a mostrarlo pero la vista estaba ahí de ese lado descansando y así es que estamos por el criadero lo interesante de esto es que ya nacieron todos los huevos de las palomas según el meteoro como ustedes saben el meteoro gallero él apostaba y decía que no que no van a nacer porque los huevos empezaron a caquear y ya cuando los huevos están caqueados y si no nacen y que a los dos días de un día para otro los pichones no nacen pero nacieron ya lo que son las palomas estamos súper contentos por aquí porque ya nacieron estos pichoncitos ya tenemos lo que son los nuevos pichoncitos de palomas y estamos súper contentos por aquí bueno así es que estamos por el criadero hoy le damos crustáceo a lo que son los peces vamos a seguir mostrando el proceso de lo que son las palomas para que ustedes sigan viendo lo interesante que está esto y así es que estaremos por aquí por el criadero estamos viendo últimamente que lo que es el palomo macho está muy activo con lo que son los pichones anteriormente estaba un poquito lento él llegaba en la tarde ahora llega hasta tres veces para seguir alimentando es algo un proceso muy chévere y muy interesante por aquí por lo que es el criadero pero así es que estábamos pensábamos que no iban a nacer los pichones el mes ahora se quedó con la boca abierta le dije que él no era criador de palomas que sólo era criado al de gallo y así es que estamos entonces tenemos por aquí como dije la proteína número 1 generamos a los peces es la adaptia o la animita recuerden darle esto a todos sus peces bueno así fue que quedamos bueno para apoyar el canal y para apoyar el criadero es algo bastante fácil y bastante sencillo le pueden darle like compartirlo con sus amigos o dejar un súper gracias seguimos por aquí por el criadero hablamos mañana con un nuevo vídeo hasta luego